Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid en mi cama fuego Estoy muy enfocado perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando huevo lo coleo Me llaman Flex mami ya te olvidé honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party montado en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el EY Conexiones de Madrid hasta el EY Y yo lo veo que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo Cuando juego lo coleo Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Dímelo Plexi, Rubén baby, this is the remix baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby, soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir, hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí, pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego, estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo, cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta, como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé Yo sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Plex, 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 plex Plex, 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 plex Plex, 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 plex Plex, 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 plex Plex, plex, plex Perdona, este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución No me puedes llamar judinio si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío En Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y yo lo veo que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta, como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la música yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo dentro Con tu pena sangre la mía está lento Perdona este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi, hey, hey Ruben baby, yeah This is the remix baby Nos vemos en la próxima Perdona este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre la mía está lento Perdona este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de voz Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el des Conexiones de Madrid hasta el des Yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid hasta el des Yeah, 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 yeah Ok Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo yeah Cuando juego lo coleo yeah Perdón, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tus penas, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tus penas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí, pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto, yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los dieciséis Conexiones de Madrid a este ley Conexiones de Madrid a este ley Y yo lo veo, que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi, hey, hey Rubén, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Si era por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé, yo sé, que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los dieciséis Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Judiño si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo dao' la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Dímelo Plex, baby Por lo mucho que llevo dentro En tus venas sangre, en las mías talento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de voz Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Yeah, 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 yeah Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta Todo da la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los dieciséis Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Ok Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruin, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas, sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar judinio Si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto Yo lo mojo como Leo Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Ok Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo Yeah Cuando juego lo coleo Yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas, sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruin, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento Pero no, este fue violento Pero no, este fue violento Pero no estoy violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas, sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar Judiño si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo Que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo Me llaman Plex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid a este ley Y yo lo veo Que en la music pa' yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangren las mías talento, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangren las mías talento, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi, hey, hey Ruin, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangren las mías talento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Judini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, yeah Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, yeah, yeah Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Flex, yeah, hey, hey Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas, sangre, la mía está lento, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar judinioso y no me hago de voz Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Yo en Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto, yo lo muevo como Leo Y yo lo veo, que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo da la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo cucho que llevo adentro Con tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo cucho que llevo adentro Con tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo cucho que llevo adentro En tu pena, sangre, la mía está lento Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo cucho que llevo adentro En tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Ok Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangren las mías talento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangren las mías talento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruin, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangren las mías talento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangren las mías talento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocada Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Yo sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el él Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid hasta el él Yeah, yeah, yeah Ok Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto Yo lo muevo como Leo Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el... Yeah, 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 yeah Conexiones de Madrid hasta el... Yeah, 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 yeah Ok Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruben, baby This is the remix, baby No puedo parar por más que lo intento Nos vemos en la próxima 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 Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí, pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego, estoy muy enfocado, perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo, cuando yo lo tanto yo lo mojo como Leo Y yo lo veo, que en la musical yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta, como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo, que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas, sangre en la mía, está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas, sangre en la mía, está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruin, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Música Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangre la mía está lento Yeah, yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar judíneo si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid a este ley Yeah, 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 yeah Y yo lo veo Que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruben, baby This is the remix, baby Eh, 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 eh Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Pero no, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Yeah, 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 yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocada, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo canto yo lo muevo como Leo Yeah, 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 yeah Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que Ya no para la cuenta, todo dao' la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid hasta el ley, yeah, 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 yeah Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangre la mía está lento, yeah, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangre la mía está lento, yeah, 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 yeah Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid en mi cama fuego Estoy muy enfocado perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando huevo lo coleo Me llaman Flex mami ya te olvidé honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party montado en un Ferrari Empezamos desde abajo pero es que ya no para la cuenta Todo da la vuelta como el sol de después de la tormenta Los números lo inventan Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Conexiones de Madrid hasta el ley Y yo lo veo que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo cuando juego lo coleo Cuando juego lo coleo Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangren las mías talento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangren las mías talento Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dímelo Plexi Ruben, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas sangren las mías talento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus penas sangren las mías talento Yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar judinio Si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo Sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocada Perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo, yeah Me llaman Flex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montado en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo da la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid hasta el ley Yeah, yeah, yeah Conexiones de Madrid hasta el ley Yeah, yeah, yeah Ok Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Dímelo Plexi Rubén, baby This is the remix, baby Nos vemos en la próxima Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena, sangre, la mía está lento Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena, sangre, la mía está lento Yeah, yeah Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby Soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Me llaman Plex, mami Ya te olvidé, honey Tú me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami Todos los días son party Montao' en un Ferrari Empezamos desde abajo Pero es que ya no para la cuenta Todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid Pero mi gente me calienta Y sé Que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a este ley Conexiones de Madrid a este ley Y yo lo veo Que en la musical yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro Con tus penas, sangre, la mía está lento, yeah Dímelo Plexi, Ruben baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en la próxima